Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En tus sueños de corto, en tus sueños de corto En tus sueños de perdición Sufrir la inmensa pena de tu esperen Si me vuelto pronto en tu partida Niño, no sé que sepas, beijanco mío Niño, nㄲverzo delche Niño, nちゃco, bolso de alegrado Sebox Inteligo Continúa y enam isot Jíper Monsa Dóban Dosl 20 Música Siento el olor profundo de tu cualidad Y yo no sé que sepas que el canto mío Viene el águil más negro Viene el águil más negro como mi vida Música Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después demore Música Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después demore Música Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque después demore Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!